Esta es la ideología de izquierda que tienen las radios del complot. FM La Tribu, Radio UBA, todas las radios. Quieren crear superpoblación en las cárceles. Y hace muchos años se manejan de ese modo. Y lo han logrado. Ahora, lo interesante del caso es que parte se entiende el militante de base de lo que explico. Tanto de las ironías como de las expresiones explícitas donde no soy para nada irónico. Como en este caso que estoy siendo explícito.